Al término de la primera cumbre de los gobernadores del Pacífico, los mandatarios manifestaron que se deben cerrar las brechas para la reivindicación del Pacífico. La gobernadora del Valle, Ilian Francisca Toro, manifestó que es importante trabajar en temas de infraestructura e inversión social. Primero, disminuir pobreza y brechas sociales, pues por supuesto es lo más importante, acueducto, saneamiento básico que nos genera salud, educación, que creemos que es fundamental para que podamos mejorar nuestra competitividad, interconexión para que seamos competitivos. El gobernador de Nariño, Camilo Romero, entregó su voto pacífico por la paz e invitó a todas las poblaciones costeras del Pacífico a que apoyen a los gobernantes en el proceso de la paz. Que queremos destacarla, resaltarla, es nuestro voto pacífico, es que todo esto debe estar validado por la ciudadanía. Óscar Rodrigo Campo, gobernador del Cauca, manifestó que se debe hacer urgente una interconexión eléctrica para todas las poblaciones que no cuentan con energía. Proyectos como la Acuapista del Pacífico, la relación que hay desde Buenaventura hasta la frontera con el Ecuador, desde la importancia en proyectos productivos como el de pesca para los cuatro departamentos, sean uno de muchos proyectos que podemos trabajar conjuntamente. El gobernante del Chocó, Joani Carlos Alberto Palacios, dijo que se debe trabajar unidos para que la región pacífico sea próspera y competitiva. Si generamos ese proyecto de unidad, nosotros podemos traer recursos a nuestra región. La primera cumbre de gobernadores del Pacífico contó con la participación de la Federación Colombiana de Departamentos, representantes del Centro Nacional de Productividad y altos funcionarios del Gobierno Nacional. En el mes de marzo se realizará en Cali la segunda cumbre de gobernadores.